Y para irnos con esta imagen impresionante, una caída en una exhibición de autos. Trata de subir este bólido con una estructura de metal de más de 25 metros, pero luego no llegó a donde debía, se va para atrás y vámonos. Por supuesto, después del golpe, el piloto está muy grave. Tienen internado en un hospital. Hasta aquí la información deportiva, extraordinario fin de semana. Imagen, Memo, muchas gracias.